La conferencia es el placer de presentarles al ingeniero Jorge Neir Grito, que desde Brasil nos va a hacer una exposición sobre el tema que está en nuestro programa, que es la eficiencia energética, luego de desafíos de las técnicas preventivas. Ingeniero, a tus órdenes, lo tiene usted, por favor. Muchas gracias. Estimados hermanos, en un buen amado. Gracias. 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 Y acá tenemos un cuadro de un montón como este. Por ejemplo, tenemos arriba una pregunta. ¿Técnicas predictivas son para hacer predicciones? No. ¿Técnicas predictivas son para hacer predicciones? Hay una pregunta muy good. por qué se debe hacer una opción por una u otra técnica preventiva. Entonces, ¿qué es este mantenimiento preventivo? Vamos a buscar la definición, el seguimiento periódico de los equipos basados en datos recolhidos a través de nuestros propósitos de insensión. Entonces, cuál es el objetivo principal del mantenimiento preventivo? Que es la primera que era la edad de una intención. Convergación a avanzar el funcionamiento de los equipos, antecipando-se a los problemas que pueden causar los mayores gastos de mantenimiento preventivo. Acá estoy echando la atención para el mantenimiento preventivo no tolerado, que es la consecuencia de una falla aleatoria. Si esto va a ocurrir, quien está comandando la empresa no son las personas, pero si no se puede construir, eso es muy malo para nosotros. Vamos a ver un pequeño proyecto para nosotros, la edificación. Que esta figura no muestra, el futuro se encasó con bastante madera. Vamos a oír, lo que se hace como un ruido diferente, pero hoy tenemos el significado de una generación que hace los niños de una manera más precisa. Entonces, con respecto a la generación económica, porque tenemos situaciones que son necesarias, para, por ejemplo, seleccionar el tipo de batería, y la monometría diferente, pero la mayoría no nos gusta, porque va a ser porque el equipo se va a deteriorar más que menor. Entonces, un movimiento preparador de una máquina, por el resultado de las fuerzas grandes de principio, las máquinas solicitadas por diferentes tipos de fuerzas grandes. Y esta generación se extiende por las partes de la máquina, así como las estructuras conectadas a ella. Entonces, tenemos que poner atención en este detalle. porque no es interesante que si esta parte tiene que vibrar, si es que no hay problema. No, no se puede dejar que esta situación se haga para las estructuras conectadas. Entonces, en ese caso, yo digo, viven varias referencias en el público a los gobiernos. Y si no vamos a mantener ese sistema de vibración, en realidad, que se puede considerar que sea el deseado o sea por las personas clientes en su experiencia de los expertos, entonces, no tenemos la vibración cerebral. Y lo que va a ocurrir es que, gracias, el activo responsable son las inversiones definitivas de equipo. Entonces, va, este equipo no tendrá solución en el público. Entonces, también no es, no pretendemos votar ni hacer una competencia de trabajo. Entonces, cada equipo tiene que ser un nivel de vibración debido a la operación de diferentes sistemas. Entonces, tenemos que traer ese nivel de vibraciones para limites, de acuerdo con lo que he dicho, con respecto a las nuevas técnicas y experiencias de los dinheiros. Y una parte de esta vibración de vibraciones es desesforzada para que venimos de frente de una manera. O, entonces, necesitaciones educadas de vibradoras que actúan sobre la cualidad de la madre. Ahora, para alimentar el nivel de vibración de la madre, la primera es la vibración emocional de defecto, que puede ser desplazamiento, desequilibrio, limpieza energánica, irreversible, descarga de los correspondientes, y tenemos otros que también pueden estar en esta sección. Entonces, el comportamiento de la madre es una convulsión de transformación de todos los componentes, los defectos, las situaciones, los elementos y los componentes. Y lo que ocurre es que en una teoría de las máquinas de luz, el que no va a parar en estas condiciones. Entonces, la medición educativa de la vibración fue dedicada a las principales causas del problema. Y este es el número de los fundamentales de las técnicas meditivas. Ahora, si tiene una buena vida, pero no sabe cómo va a captar los datos o no se destruir esta cera de la madre, entonces, también, no va a tener ningún error. Así, en una máquina de vibración, es el principal aspecto, que vibra varias excitaciones, que este es el momento para nosotros, porque, a partir de los defectos, ya conocemos, en cuáles son entrevistas que vamos a volver, entonces, vamos a hacer un método importante, con respecto al nivel de vibración, que son muy curiosos, y, entonces, podemos ver, por qué en una medición de vibración, con la siguiente, se hay alguna alteración con estos aspectos diferentes. Entonces, el problema, en cualquier punto, será la suposición de varios anónimos, y por este, se puede ser, conocer el comportamiento personal. y, entonces, el control de los económicos de vibración, se puede lograr, mediante tres procedimientos diferentes. Puedo desear eliminar los alimentos. Entonces, ¿cómo lo puede ser? El espíritu, la negación, la sustentación de las vías perpetuosas, es el decrecimiento de las vías perpetuas, que es muy común en las vías, principalmente por las fases comunitarias. Puede ser el aislamiento de partes. Entonces, la colocación, la comunicación, la tasa, que significa, el número, inclusive, la producción de educación, a nivel privada, cuerpos federales, del grupo, conciertosista. Y, también, el problema, porque, si vuelve a llevar la información, de más discurso, o se cambie la estructura, que ese, ese sentido, vamos a ser, lo que puede ser, por ejemplo, para cambiar la presencia natural, y así, esta presencia natural, no coincidir con la presencia religiosa, de alguna parte de la vida. Es naturalmente, el control definitivo, que tenga mejor gusto, relación con los beneficios, en duda, en la liberación. Incluso, hay un propósito, he dicho que, actualmente, en la industria, todos los padrón, que se pueden pedir, no es naturalmente, que contienen, más limitación, que esta firma publicación. Tenemos que, esta firma, para poder, hacer comparación, con las próximas decisiones. Y así, se abre la misma conversa. Acá, se tiene, un conjunto, entonces, se puede ver, que, que tenemos, criterios, o más, más lejos, los criterios, menos, las frecuencias, lo que esta, en la parte, superior derecha, son las formas primonas, y acá, abajo, y la izquierda, que están, separadas, entonces, la, intentar, detectar, los efectos, para ver, la forma primonas, si queda, muy difícil, la mitad de estas informaciones, es muy importante. Pero, si hacemos, una transformada, rápida, de un nivel, entonces, tenemos, como puede ver, el espectro, de vibración, donde, cada una de estas informaciones, está relacionada, tipo, con el interés, entonces, así, es que, en este caso, es muy importante. Acá, se viene, un exosco, de 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 un exosco, este exosco, estaba, con un, un problema, ser, de un exosco. Entonces, ahí está, como vamos, con los equipos, hay necesidad de poder, los aceleró, por la condición, de un exosco, de un exosco, y, las lecturas, de esos, de esos señales, tienen que estar próximos, porque están muy distantes.